Hola que tal a todos, el día de hoy nuevamente con este vídeo o sección ya de consejos de estos maravillosos juegos que van saliendo día a día Consejos que hay que tener en cuenta para ir progresando bien en la partida y sacarle el mayor provecho a alguna que otra cosa Así que sin nada más que decir, comenzamos Hacer subquests o submisiones únicamente cuando creas necesario De vez en cuando tus seguidores te pedirán cosas, limpiar jaca por ejemplo Algunas veces te pedirán que sacrifiques a otra persona de tu secta El punto aquí es que si bien te sentirás obligado a hacer todas las peticiones porque si no lo haces baja la fe Ten en cuenta que este juego además de ser un roguelike es de gestión Por lo que tendrás que tomar las mejores decisiones y a veces no es muy listo hacer todo lo que te pidan Ya que puedes salir más perjudicado Por lo tanto, siéntete libre de rechazar algunas peticiones que creas que te perjudicarán a la larga Por ejemplo, esto de comer pasto Ya que la persona se puede enfermar y tendrás que cuidar más de ella Si la fe llega a cero, créeme, no es tan crítico Pues se irán una o dos personas y la fe la podemos restaurar de forma rápida con varias formas Incluso con el simple hecho de ayudar a otro seguidor a reclutar madera o piedra te darán fe Además de que puedes conseguir a veces dos o tres seguidores nuevos por run Enfocarse en mejorar el culto y no en la decoración Pues eso, como todo juego de gestión siempre va a haber decoración Sin embargo, en este juego enfocarse solamente en las mejoras y en los edificios del culto Puesto que la decoración no es más que eso Y no da efectos pasivos Por lo que en principio no vale la pena gastar tantos recursos en decorar Sino más bien en mejorar Dar regalos a los seguidores Recordar siempre que por cada run que tenemos Tenemos la posibilidad de encontrar algunos que otros objetos Que pueden regalarse a nuestros seguidores Esto es muy importante tenerlo en cuenta Ya que hay algunos objetos que dan estadísticas muy buenas Como por ejemplo el hecho de hacer que un seguidor No necesite nunca más dormir Esto es muy importante Puesto que estará trabajando día y noche Hasta ahora esa es la característica más ruta del juego Así que es la más rara Pero no quiere decir que los otros objetos no sean malos Así que siempre tener esto en cuenta No recibir daño en runes Lo sé Sé que en este tipo de juegos es complicado Pero si bien en muchos juegos de este estilo apenas hay recompensas por eso Aquí sí vale mucho la pena no recibir daño Ya que por cada run te dan 50% más de todo lo que hayas conseguido Así que eso Trata siempre de nunca recibir daño en las runes en las que vayas Y tendrás más de todo Controlar el número de seguidores Nuevamente volvemos al tema de la gestión Ya que aquí en este tipo de juegos es muy importante la toma de decisiones Y aquí a veces tendremos que elegir caminos en los que no queremos más seguidores Puesto que más gente significa más limpieza Más comida, más camas y más de todo Prácticamente siempre ten en cuenta tus recursos Y decide bien cuándo quieres o no más gente en tu secta Puesto que si nos volvemos locos no podremos darnos abasto y perderemos fe y gente Dar sermones lo más pronto posible Recuerda que los sermones están disponibles una vez por día y en el día Recuerda también que si haces una run el tiempo del día transcurre Entonces mide bien tus tiempos Y da el sermón lo más pronto posible Y luego sal de expedición Esto lo comento puesto que al principio las runes son cortas Además de que si mueres tus seguidores pierden fe en ti Entonces podría darse el caso de que estés dos días de expedición Y se te pase dar el sermón del día Recuerda siempre de leer mentes Cuando progresas paz en el juego podrás leer las mentes de tus seguidores Cosa importante y siempre tenerlo en cuenta Puesto que podrás saber si tienen hambre, sueño o demás cosas Como por ejemplo saber si hay mierda por ahí Y limpiarla cuanto antes Desbloquear el aserradero y la mina lo más pronto posible Enfócate en estas mejoras lo más rápido posible Puesto que sacarás recursos de un lugar fijo Y no tendrás que perder tiempo en ir por ahí Además de que después con esto desbloqueas los bloques de piedra Y los tablones de madera Recursos que necesitarás para otros edificios Y bueno, todo esto que acabo de comentar Es lo que considero lo más importante tener en cuenta Así que espero que a alguien le haya servido de algo Y lo único que queda de cada quien es tomar buenas decisiones Sin más que decir Ya nos estaremos viendo en los siguientes videos Adiós